Hemos realizado la denuncia en los tribunales federales por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales, denuncia que ha recaído en el juzgado del doctor Sebastián Casanelo y la fiscalía del doctor Gerardo Policita. El total de número de denuncias que ha recibido la línea 134, canal que hemos utilizado para precisamente que de manera anónima quienes se sentían extorsionados puedan hacérnoslo saber, fue de 16.150. Hay 1.200 que tenían o que encuadraban dentro de la tipología señalada, o sea que se podía relacionar directamente con aquel que cometía el delito de extorsión. Se firmó, se dictó finalmente la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo, costo que, por supuesto, vamos a intimar a las organizaciones para que, por supuesto, se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos. Se identificaron las siguientes organizaciones sociales, que se las voy a enumerar, son 14. El Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cook, MTR 12 de Abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, el FOL Barrios de Pie, Torres, el MTE y el Movimiento Patria Justa. Bueno, viendo toda esta espontaneidad de la gente, bueno, la CGT nos hemos reunido en forma urgente, el día miércoles movilización a tribunales para presentar la unidad de este decreto. Y el día jueves un comité central confederal que es el órgano máximo de la CGT ya para decidir aprobar el plan de lucha que no se descarta llamar un paro general. El día miércoles nos vamos a movilizar y vamos a entregarle a la justicia un pedido de inconstitucionalidad y un amparo para que se suspendan todos los efectos del DNU, no solo desde lo laboral, sino todo lo que tiene que ver con la realidad de los compañeros y compañeras trabajadoras, que va desde la ley de alquileres a la realidad de supresión de estatutos del viajante, el código aduanero, que tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con las pymes, que tiene que ver con el trabajo argentino, y todos los ítems que están enumerados en cada uno de esos párrafos. ¡Suscríbete al canal! Tú que estás lejos de tus amigos de tu tierra y de tu hogar ¿Qué son las pelotas de tu hogar? ¿Hablando? Sí, hablando, obvio. ¿Arrancó el programa? ¿Arrancó? Tengo un lugar, nosotros podemos agarrar la estrella. Por eso hay muchas cosas más... Buenísimo. Che, esto es más vulgar que... Te mola de madera, che. La tenés pelotas, ¿verdad? La tenés pelotas, ¿verdad? Yo beso y muchas cosas más... Ven a mi casa esta noche... Es el peor arranque del programa del cine. A despedirme. ¿Tú te recuerdas? ¿Verdad? No, Juan. Quizá tu madre... Es el gran nube. Sí, sí. Buen hijo que no está... Entre la apertura del programa y la camisa que se puso el vikingo hoy... ...y uno de los asistenios. No sabés lo que es. Él te acompañará... F.M. coetazo. Dios mío. Antes de ir a pasar la Navidad y ir a esa casa... Con tan poca anticipación... Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. Supo. El Grinch. 4.00 p.m. ¿Quién es? El Grinch. El Grinch. No lo conozco. No lo vi nunca. Nunca... 5.00 p.m. Solucionar la moneda... Nunca te robó la Navidad, el Grinch. 5.30, danza y ejercicio. 6.30, cena conmigo. Esa no la cancelaré. 7.00 p.m. Yo vi los goles de chivos peinados, chico. No vi estas cosas. Estoy ocupado. De Marito Cariaga, de Patito McAllister. Está en Jean Carrey antes de chiflar. Y deslizarme hacia la locura. ¿Pero qué voy a usar? ¿Quién sería este hombre? ¿Quién es? ¿El que se robó la Navidad? El Grinch. ¿Quién es? No está viendo nadie. ¿Quién no va a ver? ¿Quién es lo que está? Somos cuatro. Ah, somos cuatro, juntos. Estamos con nosotros. Claro, yo pongo la cara. Especialmente ponemos el ron al pelado. Sí, ponemos. Lo primero que sé. ¿Qué es esto? No sé, pero mejoró un poco el programa. Se puso interesante la Navidad. ¿Qué pasó? No sé. Sí. No, yo no. No sé, pero es más divertido festejar la Navidad con este que con el anterior. Sí, oh. ¿Tiene el cacerolero ahí, estoy? ¿No hay cacerolero ahora estoy o no? ¿Quién no tiene un tío así? ¿Qué? ¡Oh! ¡Tadá! Poneme el video de ese no hay plata que me gustó, de Milet, que decía no hay plata. Así van a cacerulear esta noche. Así van a cacerulear. Después no quieren que haya cacerolazo. Claro, ahí está. Podríamos ir a cacerolazos coreografiados. Claro. Hoy van a ir a cacerolear pero por el programa que estamos haciendo. ¿Sabés qué? Viste que el dicho iba a ser menos informado que en la curva de verdad. Sí. El menos informado que en el cacerolazo, ¿no? ¿No sabes ni por qué están? ¿Sí? No, cuenta el DNU. Ahora vamos a repasar el DNU. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos para arrancar o no? Ah, perfecto. Bueno, vení, vení. Saca a estas boludas. Vikingo, ¿podés hacer algo o no? Enfocá a los vikingos. Enfocá a los vikingos. Vení vikingo, vení acá. Vení acá. Vení acá. El programa es ridículo 100%. Se vio un tono. ¿Dónde es la fita de distracción? No se consigue, ¿eh? No se consigue, ¿eh? No se consigue, ¿eh? No se consigue, ¿eh? Por ahora que salen las importaciones. Sí, está bueno. Es una virgen, ¿no? Sí. Es la Guadalupe. Perdón, la Guadalupe. Es la virgen de Guadalupe. Es una camisa religiosa. ¿Qué es esto? ¿Hay algo ahora? ¿Se podía venir vestido así? ¿Eh? ¿Cómo? Me hicieron tirar una tazel en la calle. ¡Ya te es ridículo! Las chicas del canal se van de fiesta, ¿eh? Ahora chicas del canal se van de fiesta. Bueno, último programa del año, ¿eh? Último programa del año. Vamos. Mucho para comentar. Sí, poneme el gráfico que arrancamos, Piro, querido. ¿Viste? ¿Cómo andan, chico? Bien. ¿Viniste, no? ¿Viniste, no? Porque no vine el jueves de la semana pasada, el sindicato dice que sí. Ah, el sindicato dice que sí. Pero el nuevo DNU dice que no. El nuevo DNU dice que sí. No, pero el DNU estuve chequeando con la... Ah, ahí dice que sí. Che, vi un colega nuestro muy bueno que le preguntaba a la gente, che, ¿viste que ahora se te acaban las horas extra? ¿Lo vieron eso o no? No. ¿Eh? ¿No lo vieron? Che. No, no lo vi, pero... Te quedás sin laburo. No, no, no. Una cosa de locura. Bueno, y lo ni le dice al colega de TN. Sí. Le van a echar, Gil. Después le pidió disculpas. Después le pidió disculpas. Che, yo pensaba esto un ratito. ¿Vos sabés que hay un montón de argentinos que no se dieron cuenta que perdieron? Que hace más de un mes se votó un cambio en Argentina. Y algunas de las personas que optaron por la propuesta que terminó siendo derrotada, la de más Alberto, la de Cristina, no se dieron cuenta que la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía en términos políticos no los quiere. No terminan de asimilar ese baldazo de agua fría. Y muchos creen que siguen estando en el poder o se arrogan el autoritarismo de seguir hablando en nombre del pueblo. El pueblo no va a permitir los cambios. ¿Sí? Nosotros, el pueblo trabajador, no vamos a permitir las privatizaciones. La ciudadanía, en su mayoría, votó un cambio. No lo quiere más a Cristina, a Alberto, a Massa. La mayoría, ¿no? No lo quiere más. Quiere un cambio distinto. Quiere un país con menos Estado y más liberal. Que es lo que propone el presidente en funciones. Votado por la inmensa mayoría de los argentinos. El cambio es tan colosal. El cambio es tan colosal. Que todo lo que dicen que va a pasar dura 24 horas. Y voy a ir despacito con esto. Asume mi ley y explota el dólar. ¿Sí o no? ¡Uh! Mi ley. Feriado, ¿no? Al otro día. ¡Uh! El dólar. Cuatro mil. Bajó el dólar. Bajó el dólar. ¡Uh! Asume mi ley. Empiezan a vender pibes. ¿Sí? ¿Vendieron algún pibes? No, ¿no? Discúlpenme, ¿no? ¿Dónde se compran órganos? Ah, no se venden órganos. Ok. Tercer día. Privatizan la salud. Todo privado. La salud. Un desastre. No se privatizó nada. ¡Che! Cuarto día. No hay más educación pública. Sigue habiendo educación pública. Después de los anuncios de Caputo. De la devaluación. ¡Uy! La devaluación explota por el dólar. Mañana cuatro mil el dólar. Explota por los aires. Explota. No llega. No llega. Mi ley no llega. ¿Sí? Anuncio económico. Bajó el dólar. Se terminó prácticamente la brecha. El Banco Central recupera reservas. El Banco Central recupera reservas. Con masa perdía reservas todos los días. Hoy recupera. Ah, no. Pero la protesta en la calle. ¡Uh! La calle. La calle lo pone a mi ley en la calle. ¿Sabes lo que va a ser el 20 de diciembre? ¡Uh! El 20 de diciembre. Mi ley no pasa. No pasa el 20 de diciembre. La gente no se lo banca. No, no se lo banca. El 20 de diciembre hubo más denuncias al 134 que personas protestando. Lo que iba a ser una marcha de desestabilización terminó siendo un cumpleaños feliz. Eran 130... Eran... Llamaron 14.000 personas para hacer denuncias. En la plaza creo que había 3.000 y moneditas. 32 denuncias por extorsión. Va a ser el gobierno en virtud de las denuncias anónimas que se hicieron. 32. Hizo. Ya hizo. 32 denuncias. 32 personas identificadas con nombre y apellido. Con nombre y apellido de organizaciones sociales bien identificadas. Y 35 que cortaron la calle por el momento que estaban tratando de determinar si tienen planes sonidos. Y la factura. No, porque... Digo para los que no digerieron la derrota. La factura. ¿Sí? Los 60 palos. Pará que pongo los... Discúlpeme que esto es medio artesanal como lo estoy haciendo. ¿Sí? Está bien. 60. Ahí se ve. 60 millones le pasan la factura. A Belliboni tenés que pagar 60 lucas. 60 millones. Bueno, se lo van a hacer pagar. Veremos si los pagos no pagan. Lo van a intimar a que pague 60 millones. ¿Eh? Lo van a intimar. Ah, bueno. No, pero... Después... Después de esto, se pudre todo. El protocolo, un fracaso. Se pudre todo. Hoy Belliboni... Lo escuchaba bien temprano. ¿Sí? Por favor, proteten en la vereda, pedían. ¿No lo vieron? En la vereda. No vayan a la calle. Che, muy bien la policía, dijo Belliboni. Hoy. Hoy. En el movimiento... En el corte de barrio de pie. La gente de barrio de pie, muy macanuda, ¿sí? Hoy se movilizaron. Entraron en seis motos. Como los micros que van a entrar, entraron en moto. ¿Sí? Creo que no llevaban a diez personas. Las movilizaciones, ¿sí? De los barrios de pie, o de las organizaciones sociales, dejan de ser en micro. Comienzan a ser en moto ahora. ¡Ah! Eso sí. Milley no... Le explota todo. Después. Vamos a las cacerolas. ¡Uh! Cuando anunció el DNU Milley. Cacerola. A mí me escribían. Che, pelado. ¿Viste? Van a tomar el Congreso. Están rompiendo el Congreso. No. Esto no pasa. No, un desastre. No, no. Ya ayer eran catorce. Hoy van a ser doce. Además, hoy no... Viernes no da para cacerolas. Juega River. Además, no da para cacerolas. Hoy, los viernes, tranquilo. Hoy no. No, no. No da para vendir cacerolas. ¿Saben qué? Hoy debería haber cacerolas, mis amigos. Mis amigas. Hoy debería haber cacerolas. Hoy, la Argentina que tiene que comenzar a cambiar. La Argentina que tiene que comenzar a cambiar. Recibió un nuevo masazo. Una jueza y una asesora de menores. Que restituyeron a un nene, a una mamá. Abandónica. Que se había ido a fumar porro a Córdoba. Y dejó a su nenito. Tirado con la familia paterna. Volvió a los dos años. Sin conocer nada sobre su hijo. Le pidió una jueza la restitución. La jueza restituyó a la criaturita. Esta jueza. Restituyó a la criaturita a su madre. Abandónica. Porque la asesora de menores. Le dijo también. Restituyala. La jueza. La asesora de menores. Por un jury. Fueron absueltas. No tienen nada que ver. Hicieron bien. Obraron conforme a derecho. Muy bien. Bárbaro. Fenómeno. Nos olvidamos de algo. Al nene. Que esta jueza y la asesora de menores. Restituyeron a la madre abandónica. La madre. Y la pareja de la madre. Lo violaron. Lo cagaron a golpes. Y lo mataron. Ya sabes que estoy hablando de Lucio Dupuy. Obviamente. No hay cacerolas. Para la familia Dupuy. No hay cacerolas. No hay cacerolas. No hay cacerolas. Para condenar la injusticia. Este es un país injusto. Este es un país injusto. Corporativo. Hay que terminar con este poder anquilosado. De las corporaciones en Argentina. De una vez por todas. La corporación política y judicial. Salvó esta jueza y esta asesora de menores. La salvó. Porque son parte de lo mismo. Yo no estoy diciendo que la jueza tuviese que ir presa. Ni nada de ello. De hecho ni siquiera está acusada por la comisión de un delito. Sino de un tema administrativo. Una jueza de menores. Que retistuye. Una criaturita. A una madre abandónica. La madre se había ido. Había dejado a Lucio Dupuy solo. Solo. Se fue la madre. Se fue. Lo abandonó. Doctora. Lo abandonó. La doctora. Firmó. Como muchos se firman la corbata. La restitución del nene a la madre. ¿Saben por qué? Porque la familia Dupuy. Plena cuarentena. Con la tía embarazada. Etcétera. Etcétera. Bueno. Firmó para que el nene. Para que el nene esté también con la madre. Porque al final del día era la madre. Pero la asesora de menores. Ni la jueza. Siguieron el caso. Hicieron lo mismo que había hecho la madre con el nene. Lo abandonaron. Abandonaron a Lucio a su suerte. A Lucio lo violaron y lo mataron. Y sufrió un calvario inimaginable. Ahora bien. La jueza. Conforme a derecho. La asesora de menores. 10 puntos. Lucio no está más. Lucio no está más. No hay cacerolas. Hoy no hay cacerolas. Nadie blande cacerolas por la familia Dupuy. En un rato voy a hablar con Ramón. Esta Argentina injusta que se tiene que terminar. Ramón es el abuelo. Muchas veces la justicia debe abrazar un principio. Muy antiguo. Pero central. Que tiene que ver con la equidad. La equidad de la justicia aplicada al caso concreto. Y básicamente tiene la raíz algo medular. Que es el sentido común. Puede un. No estoy diciendo que vaya a presa. Puede una jueza de menores. Y una asesora de menores. Que tienen que defender a un nenito. Indefenso. De dos años. Que su mamá lo había abandonado. Restituirlo a la madre. La madre termina siendo la homicida del nene. Y que la jueza siga en el cargo y siga siendo jueza. De verdad. No es de sentido común decir. Mire doctora. La verdad que no cometió un delito. Pero de mínima. De mínima. Vaya a su casa. Se jubila. No puede seguir siendo jueza. Nosotros los argentinos. Seguimos poniendo a nuestras. Infancias. Como le gusta decir al kirchnerismo. A mi me gusta decir niños. A nuestros niños en manos de juezas. Como esta. La doctora Ana María. Figueroa. No, no. No me refiero. Pérez Ballester. Ana María Pérez Ballester. Y Elisa Catán. La asesora de menores. Saben por qué. Y acá me quiero detener. Porque esta jueza es absuelta. Por una verdadera cultura de la injusticia. Que se ha tramado en Argentina. Durante tanto tiempo. Y que de un día. Para otro. Se tiene que terminar. Y se debería terminar. Por eso a mí me interesa. Tanto ahogar en la lógica. Del modelo cultural. De cambio en el país. Más allá de la forma. Del DNU de mi ley. Durante muchos años. En Argentina. Los jeringosos. Tuvieron un colectivo. Los narigones. Otros. Los petisos también. Los ringos. Tuvieron otro colectivo. Las chicas trans. Tuvieron otro. Sí. Las mujeres actrices. Tuvieron otro colectivo. Las mujeres actrices de reparto. Tuvieron otro colectivo. Y todos tenían ONG. Bancada por el Estado. Haciendo lobby. Había lobby para el petiso. Para el gordo. Para el narigón. Para el jeringoso. Para todo había lobby. Todas las minorías en Argentina. Tuvieron lobby. En este país. Había colectivo para todos. Menos para las mayorías. Las mayorías en Argentina nunca tuvieron lobby. ¿Saben quiénes son las mayorías? Los niños. Los Lucio Dupuy de la vida. Ellos no tuvieron lobby. Ellos no tuvieron ONG que los defendiesen. Ellos no tuvieron ningún colectivo. Que marchase. Que pidiese por ellos. Por sus derechos y demás. Por eso 7 de cada 10 niños en Argentina son pobres. Y no hay cacerolas para ellos. Y no hay colectivos. Y no hay ONGs. No hay lobby por los niños en Argentina. La Argentina que se tiene que terminar y tiene que comenzar a cambiar. Es la Argentina que haya lobby para las mayorías. Que de una vez por todas se comience a gobernar para las mayorías. Y no solamente para la minoría ruidosa. Que hoy no acepta el ruido del cambio. El cambio hace ruido y cruje. Es un cambio que cruje. Y que la inmensa mayoría de los opositores no lo entiende. No lo quiere aceptar. Sigue leyendo el presente con ojo del pasado. Argentina está cambiando. Dios quiera que sea para bien. Dios quiera que sea para bien. ¿Saben qué? Por un montón de cosas. Primero para que no haya de nuevo juezas como esta. Pero básicamente para que si una jueza hace esto. Tenga el castigo correspondiente. No estoy hablando de cárcel. Estoy hablando de la sanción administrativa que le corresponda. Si este programa. Que afortunadamente. Afortunadamente no. Producto del esfuerzo. De Martín Angulo. De Burguenio. De Estrione. De todos nuestros productores. De todos los técnicos que están detrás de cámara. Este programa abrazó una suerte de éxito. De buen nivel de audiencia. ¿Saben por qué? Es primero por el trabajo de todos. Y por eso tenemos trabajo. Porque si este programa no lo hubiese visto nadie. Yo tendría que volver a La Plata. A trabajar a la radio que siempre trabajé. Y lo haría sin ningún tipo de problema. Porque competimos. A los jueces. No los juzgan ni los resultados. Una jueza entrega a un niño. A una madre abandónica. La madre lo mata y la jueza sigue siendo jueza. Y encima la aplauden. Porque hoy la aplaudieron. La puta madre. Perdón. No fue para usted el vilipendio, doctora. Sino para el estado de injusticia que hay en Argentina. No hay cacerolas para eso. Hoy nadie va a ablandir la cacerola por Lucio. Y el cambio cruje. Y mucha gente no lo entiende. Y hay mucha gente que se está quedando afuera del cambio. Y tampoco lo entienden. Voy al decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. Del presidente de la Nación. ¿Es mejor que vaya al Congreso? Sí. Claro que sí. No hay duda que es mejor que vaya al Congreso. Por dos razones. Una. Para que despeje cualquier cuestión de duda. Sobre cuestiones de delegación de poder. De facultad. Etcétera. Etcétera. O de autoritarismo que quieren instalar algunos. Para que despeje dudas. Y sobre todo. Para que dote de mayor certidumbre jurídica. Y seguridad jurídica. A este decreto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque si esto se transforma en ley. San se acabó. No hay más discusión que valga al respecto. Y ahora voy al DNU. ¿Qué le jode a la vida a los argentinos este DNU? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Sabe a quién le jode? A muchos políticos que están quedando fuera del escenario y fuera del clima de época. Y me voy a dar nombre y apellido y me voy a detener. ¿Saben por qué le molesta a Lustó este proyecto? Porque Lustó, que es el titular del radicalismo de la Unión Cívica Radical. Dice, no, no. Que manda un proyecto espejo y demás. Lustó. Está pidiendo un proyecto espejo. ¿Saben por qué? Porque pierde protagonismo. Lustó, que es el autor de la resolución 125. No estaba preocupado por la institucionalidad cuando la escribió. Y bien me contó Burguenio, y después lo voy a contar con detalles. Que quería la modificación de un tributo. Hacerla pasar por una resolución administrativa del Ministerio de Economía de aquel entonces. De Cristina y de Lustó. En ese momento no le preocupaba la institucionalidad. Ahora sí. Ahora, ah, no, mi ley. Que mande el proyecto. Lustó tuvo que mandar el proyecto porque ardía el país. Porque lo quería hacer por resolución. Por eso se llama 125. Ah, ahora pone el grito en el cielo. ¿Saben por qué pone el grito en el cielo? No le preocupa la institucionalidad. ¿Saben lo que le preocupa? Básicamente que se queda sin el relato. Se queda sin el discurso. Se queda sin la lógica de los tiempos. Están quedando en un no lugar. Hay gran parte de la dirigencia argentina que está quedando en un no lugar. Y no quieren. Y no lo aceptan. Y les molesta. Y les hace ruido. De los 30 puntos que tiene el DNU, 27, 28. Es todo lo que pidió juntos por el cambio. Todo lo que pidieron los radicales. ¿En qué están en desacuerdo? Están en desacuerdo que pierden protagonismo. Porque saben que un sector del radicalismo forma parte de la máquina de impedir en Argentina. Si todo este DNU va al Congreso completo y comienza a tratarse comisión por comisión, ¿saben cuándo se aprueba? El día que Cristina pida disculpas. ¿Se entendió? El día que Cristina pida disculpas se aprueba. Es decir, nunca. Jamás. No se aprueba más. Decía el general. Mandar una comisión. ¿Qué quiere hacer el radicalismo? Comisiones de todo tipo. ¿De verdad hay que hacer una comisión para derogar la ley de abastecimiento? La ley del observatorio de los precios. ¿Es verdad que hay que hacer una comisión para implementar la receta electrónica? ¿De verdad? ¿De verdad me están diciendo? Con esta Argentina en la cual se desfecaron la institucionalidad durante tantos años, sobre todo el kirchnerismo. Y ahora ponen el grito en el cielo. No lo ponen el grito en el cielo por la institucionalidad. Lo ponen el grito en el cielo porque se pueden quedar sin gran parte de su lógica discursiva, de su relato, y por qué no también de algunos, de su curro. ¿Tenés los 30 puntos? Quiero ir rapidito con esto y después quiero que... Va a haber una marcha de la CGT. La CGT silenciosa va a ser una marcha el miércoles. A ver si queda claro. La inmensa mayoría de los que votaron a mi ley consideran que la CGT parte del problema, no de la solución. Es parte del problema, no de la solución. La inmensa mayoría de la CGT parte del problema, no de la solución. Si fuese parte de la solución, Argentina tendría trabajadores, pero multi, archimillonarios, que cambian el auto todos los meses, todos los años, que construyen y venden casas y que pueden viajar por el mundo, como pasa con cualquier trabajador en prácticamente cualquier país central. Acá en Argentina no pasa. Porque la CGT es parte del problema, no de la solución. Más de 14 millones de argentinos quieren un cambio. Pero este sector, que es minoría, no lo digiere. No lo quiere, lo quiere obstaculizar. ¿Y saben qué? Hay un sector del radicalismo, no todos, también. Dame los 30 puntos. ¿Y saben por qué? Porque si esto se consagra en el Congreso, probablemente la presidencia de mi ley sea un éxito. Y si la presidencia de mi ley es un éxito, Luzton no tiene chance de presentarse a candidato nunca más de nada. ¿Se entendió esto lo que estoy diciendo o no? Yo no estoy diciendo llevarnos por delante de las instituciones de la República. Todo lo contrario. Es más, que vaya al Congreso. Pero ¿saben qué? Trátenlo rápido. Y si lo van a rechazar, expliquen por qué también la Unión Cívica Radical va a votar con el kirchnerismo. Que en un sector del kirchnerismo es golpista. Un sector del kirchnerismo es golpista. Lo van a tener que explicar también eso. Lo van a tener que explicar. Y van a tener que explicar cómo aplaudían una resolución ministerial para modificar tributos. Y ahora se oponen a que de un DNU se implemente la receta electrónica para comprar medicamentos. Dame los 30 puntos, si los tenés por ahí. ¿Cómo fue lo de la...? ¿Lo querés contar, Carlito, o no? La 125. En marzo del 2008, Martín Lustó llama a una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía a editores de diarios económicos, no económicos, para explicar de qué se trataba la resolución del Ministerio de Economía 125. Escuchen esto, por favor. O sea, no era un decreto, obviamente no era una ley, era una resolución del Ministerio de Economía. Pará, pará. Frename un minuto. Vení, vení un minuto acá. ¿Se entiende? Vení un minuto, perdóname, Carlito. Vení, enfocame un minuto. Che, Lustó, ¿se entiende? Que vos quisiste modificar un tributo, un tributo a través de una resolución. Casi se prende fuego el país. ¿Y ahora estás preocupado por la institucionalidad de la resolución que quiere eliminar la ley de góndola? ¿De verdad, Lustó? ¿De verdad? Seguí, Carlito. Nobleza obliga. Esta resolución mejora un decreto que estaba en gateras, que era mucho peor. Bueno, está bien. Es la cuestión del momento. Ni siquiera estoy cuestionando si era bueno o mala la resolución. El mecanismo estoy observando, el mecanismo. A ver, ¿cuál era el punto? Era una suba de retenciones móviles para el momento en que la soja superaba los 600 dólares de la tonelada. A partir de ese nivel, todo lo que se recaudaba por arriba de ese monto quedaba para el Estado. Y se explicaba que era una resolución porque no era un aumento de impuestos, sino una modificación de retenciones. Obviamente, al aumentar la presión, lo que el Estado se quedaba de las exportaciones ojeras era un impuesto. Así lo entendió la justicia. Esto, obviamente, derivó en una crisis. Ah, otra cuestión. La explicación del gobierno en ese momento no era una cuestión impositiva, tributaria, recaudadora, para hacer caja. Si no era para cuidar los suelos, para que no haya tanta soja, porque estaba la cuestión de que la soja podía perjudicar a los suelos cultivables a futuro. Esa era la explicación, no del Ministerio de Economía, pero sí del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por qué se avanzaba en la 125. Bueno, esto fue en marzo. En abril renuncia a Lustó, ¿se acuerdan? Sí. Estalla el país, empieza la 125 a generar una azonada, empieza a haber cortes en las rutas, empieza a haber problemas políticos y de seguridad serios, entre otros, Hugo Moyano le dice a Néstor Kirchner que afloje, que baje la 125, que se discute una ley y se niega al kirchnerismo hacerlo. Eso sí, ahora están preocupados por la institucionalidad. Ahora están preocupados por la institucionalidad. Bueno, finalmente, en junio, se decide enviar al Congreso la 125 en formato de ley. Y después la historia que se conoce, Cobos y el no positivo. Bien, hagámoslo entre todo esto. O sea, se transforma en un proyecto de ley y lo rechaza el Congreso. Muchas de las leyes que se derogan a través de este DNU son de la dictadura. De Honganía. ¿Estamos? Son de la dictadura. ¿Correcto, Burguenio? Bueno, hay un cuadro, está en Twitter, lo tuiteamos nosotros. Sí, búscalo. Y Sturzenegger también. Y Sturzenegger lo tuiteó. Lo retuiteó. Sí. El 60-70% de las normas que se derogan son de la época de Honganía y de la época de Videla. Y hay algo que cuenta Sturzenegger. Escuchen esto, escuchen esto. Busca el tuite, por favor. Que la normativa que rige hoy a la Argentina está armada más en épocas de dictadura militares que en democracia. Lo cuento de otra manera. Las leyes que rigen hoy al país, los códigos, las normativas, las resoluciones, tienen más que ver con leyes que vienen de épocas de dictadura que de democracia. Incluyendo la gran mayoría de las normas que se dan de baja o se derogan con este DNU. Bien. Ayúdame. Esto ahora vamos a ver si están los votos o no están los votos y demás. Poneme acá, Agus, querido, el DNU. Punto uno. Derogación de ley de alquileres. ¿De verdad? ¿Dejó de derogación de ley de alquileres? ¿Posta? ¿De verdad? No, porque esto jode a todos los argentinos. Escucho por ahí. ¿Ley de alquileres? ¿De verdad? ¿De verdad jode? Punto dos. ¿Sí? Se elimina la ley de abastecimiento. ¿De verdad? ¿Alguno, por favor, puede llamar al canal y que explique la ley de abastecimiento? Tres. Ley de góndola. ¿De verdad? ¿Cambia para peor la vida de los argentinos que se elimina la ley de góndola? Acá lo tengo. Yo lo voy a sumar al doctor Félix Lonigro, que es constitucionalista, y que seguramente me dirá, pelado, esto no es constitucional. Ahora, miren qué interesante. La opinión de los doctrinarios no es vinculante. Y mientras se despide la corte, ¿tiene fuerza de ley? Dos. ¿Verdad? Dejala. Derogación de ley de góndola. ¿Sí? Derogación de compre nacional. ¿De verdad la gente de Caballito está preocupada por la ley de compre nacional? ¿De verdad? ¿De verdad? Posta, piensa. ¿Qué? ¿Le jode el compre nacional? Seguí. Dame uno más. Vamos despacito. Vamos despacito. Derogación del Observatorio de Precios. ¿De verdad hay gente preocupada porque derogan en el Observatorio de Precios? De verdad. ¿Es más para protestar eso o lo de Lucio Dupuy? Dame el tibia de Sturzenegger, dale. Ahí lo tenés, ¿sí? No, pero está el cuadro mejor. El cuadro es mejor. Bueno, no importa. Dale, dale. Onganía fue el que le dio un marco legal al sistema de castas que nos rigió durante los últimos 50 años. El DNUD es el primer paso para desarmar ese sistema, recuperar un país que abraza las ideas de la libertad y la república. Esto lo decía Sturzenegger antes de estar... Acá está. Ahí está ese. Ahora lo vamos a ver. Cuando él estaba preparando este compendio para Patricia Bullrich, un año y medio, trabajó Sturzenegger en esto, cada ley obviamente tiene su número y lo que hizo fue rastrear el año en el cual esa ley fue reglamentada. Ahí lo tenés. Acá está. ¿Me paro o se ve bien? Ahí tenemos. Mirá, la cantidad de leyes que derogan. ¿Querés que lo lea, Carlitos? Dale. Sí. De Onganía, dictadura... Paré. 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 De Onganía, 82. Sí. De Videla, 56. De Cristina, 39. De Alfonsín, 35. Bueno, ya vienen gobiernos democráticos. Perón, Perón. Bueno, Vintorino de la Plaza. Mirá, hay leyes que están diciendo desde el 14 al 16, ¿no? Bueno, y acá dos de también la dictadura, Lanús y Viñones. Eh... Yo entiendo que hay un mecanismo, ¿sí? Y que el mecanismo que marca la Constitución Nacional, ¿sí? Ordinario es otro, no es este. Esto está claro. Y es mejor que vaya al Congreso, no hay duda de eso. No hay ningún tipo de duda de eso. Pero a mí lo que no puedo digerir es que quienes desfecaron en la Constitución hoy se quieran transformar en los aladides del institucionalismo y del constitucionalismo. ¿Me explico o no? Quienes quisieron elegir jueces por decreto... Oye, perdón. Quienes quisieron elegir jueces por el voto popular, ¿se acuerdan de eso o no? Quienes no respetaron fallos de la corte. Ahora dicen, ah, no, no, bueno, no, pero... Quieren eliminar la ley de Góndola. Pero elimínenla, la ley de Góndola. Por favor, por favor. ¿Sabes qué? Hoy me llaman un dato, ¿no? ¿Quién fue el que organizó el tema de las obras sociales de los sindicatos? ¿Qué gobierno? ¿Quién? 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? Onganía. Onganía. Para que los sindicatos se aplaquen en el golpe, luego del golpe, organizó Onganía el tema de las obras sociales manejadas por los sindicatos. Y ¿sabes quién? ¿De quién es el único proyecto de ley hasta este DNU que buscó quitarle el manejo de las obras sociales a los sindicatos? Sí. El único proyecto de ley, eh. De Macri. ¿De Macri? Sí. ¿Videla? ¿Algún otro? No, de Cristina. Mirá. La única, el único presidente, presidenta, que intentó y no pudo quitarle las obras sociales a los sindicatos, obviamente para manejarlo el Estado, ¿no? La caja de las obras sociales para que se maneje desde el Poder Ejecutivo. Fue Cristina Fernández de Kirchner en plena pelea con Moyano. De hecho, Moyano se acerca a Macri. Claro. Ustedes eran muy chicos. Yo me acuerdo perfectamente. Pero Moyano era aliado de Macri, eh. Sí, sí. Fueron inaugurar una estatua de Perón. De Perón, ahí en el bajo. Sí. ¿Por qué? Por este proyecto. Mirá vos. Porque Cristina quería quedarse con las obras sociales, manejar que el Ministerio de Salud sea quien maneje las obras sociales de los sindicatos. Cristina estaba enojado por Moyano porque siempre lo culpa por lo bajo de el lamentable deceso de su esposo, ¿no? Entre otras cosas. Por, eh. Dice que tuvo una discusión. Ya contemos todo. Sí. Porque Moyano quería ser presidente del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires y Kirchner lo trabó o Moyano creía que Kirchner lo trabó. Lo llama a Kirchner y tienen una pelea fuertísima en la Quinta de Olivos. Esto es lo que, a ver, la pelea fue real, la pelea fue verdadera, existió y estuvieron peleados mucho menos. De hecho, tampoco están muy bien ahora. Y una cuestión, insisto, a muchos tuiteros violentos que se agarran con mi familia y demás, no pasa nada, no hay problema. Pero una cuestión, no se arroguen la representatividad de los trabajadores del pueblo, ¿sí? O de las mayorías. Por una razón sencilla. No los votó nadie y no representan a nadie. Así que no se arroguen, ¿sí? Nosotros somos el pueblo trabajador. No, no, no. No se arroguen eso. La mayoría del pueblo trabajador no tiene tiempo de ir a las marchas. ¿Saben por qué? Porque están trabajando. Dicho eso, pueden decir cualquier cosa de mí. Lo que me molesta es que se arroguen la representatividad de algo que no tienen, de algo que no tienen, ¿sí? Y dijeran la lógica de la democracia. La democracia inclinó la balanza hacia un modelo que aspira al liberalismo económico. Es lo que determinaron las urnas. Eso es institucionalidad y respetar la regla de la República. Ya que ahora están tan preocupados por la República, bueno, comienzan respetando eso. O sea, cosas que empiecen a tirarle piedras a dos semanas de la asunción del presidente. Félix Glonigro es abogado constitucionalista, siempre hombre de consulta. ¿Qué haces, Félix Querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por venir. Un gusto. Gracias por venir. A ver, yo ya sé qué me vas a decir. El decreto, antes de que sea tachado de inconstitucional, ¿tiene fuerza de ley, sí o no? El decreto de necesidad y urgencia es una ley que dicta el presidente. Bien. Y sobre atribuciones del Congreso. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta, porque los DNU son muy conocidos. Sí. Vos sabés que cuando yo en la clase doy decretos, el tema decretos, le pregunto a los alumnos, ¿ustedes conocen los decretos y cuáles son, qué decretos conocen? Los DNU, te dicen. No, los decretos ley de la dictadura, te diría yo. Bueno, pero esos son, como no había congreso, entonces el presidente dictaba leyes. Los DNU, te dicen. ¿Gobernar por decreto está bien? No, está mal, te dicen. ¿Cómo está mal? ¿Cuál es el instrumento que tiene el presidente para ejercer sus potestades? El decreto. Pero no el DNU, el decreto común, el decreto autónomo. Perfecto. Quiere decir que los presidentes usan decretos, los jueces sentencias, los congresos leyes. El problema del DNU, nefasto, maldito, tumor cancerígeno inoculado de la Constitución en el 94, es que es el que usa el presidente para afanarle atribuciones al Congreso. Ok. Cuando el presidente le mete la mano en el bolsillo del Congreso y le saca sus potestades, lo hace a través de un DNU. Si esto no lo internalizamos, estamos en problemas. Bien. Ahora, todos los presidentes le afanaron atribuciones al Congreso. Bien. Y esa es una manda constitucional, además. Eso... ¿Estoy diciendo bien o no? Estás diciendo algo bien, pero es increíble... Bueno, está bien. ...que la Constitución, que establece un sistema de división de poderes, le permite al presidente robar las atribuciones al Congreso. Perdón. ¿Sabés quién era la convencional constituyente? Entre otros. ¿Entre otras? Sí, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, claro. Está bien, pero pará. La Constitución le permite al presidente dictar decretos en situaciones excepcionalísimas. Que es, por ejemplo, que no funciona el Congreso. Y todos los decretos de necesidad de urgencia que se dictaron, fue con el Congreso funcionando. Bueno, ahí está. O sea, la herramienta no está mal ante una situación excepcional y de verdadera necesidad de urgencia. El tema es que los decretos que se han dictado, este y otros tantos, no tenían ni necesidad de urgencia porque estaba el Congreso. Exactamente. Y bueno, ahí, eso está muy bien porque me da pie para lo siguiente. Imagínense que yo soy la Constitución Nacional y hablo. Entonces les digo, señores, al presidente, le digo, usted no puede hacer cualquier cosa. Usted es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, pero usted no puede hacer cualquier cosa. Usted tiene toda esta lista de cosas para hacer y el Congreso tiene toda esta otra lista para hacer. De manera tal que no se me crucen porque eso es antirepublicano. Y en el año 94, la Constitución, ya más viejita, le dice al presidente, bueno, pero como si fuera el nieto, ¿viste? Vení. Le dice, ¿vos querés ejercer atribuciones del Congreso? No te corresponden, pero... Algunas te doy. ¿Vos tenés apuro porque no podés esperar que el Congreso diga las leyes? Eh... Dale. Mientras no sean temas penales, impositivos, electorales, de partidos políticos. Si tenés la firma de todos los ministros, los elijo yo a los ministros, si no me firman los rasgo. Mientras tenga la firma de todos los ministros y mientras haya circunstancias excepcionales, vos manoteale, después el Congreso lo va a aprobar. Ahora, la Constitución que le dice al presidente, si hay circunstancias excepcionales, metele la mano en el bolsillo del Congreso, no dice que son circunstancias excepcionales. Ahí está. Ese es el punto. ¿Quién determina qué es la necesidad de urgencia? Claro. El presidente. No, la interpretación de la Corte. Bueno. Pero el presidente, cuando dicta un decreto, él interpreta que hay necesidad de urgencia. Bien. Y la última interpretación que la tiene, la Corte. La Corte. Es correcto. Que ya interpretó. Sí. Que ya interpretó. La Corte. La Corte ha dicho que situaciones excepcionales que no funcionan en el Congreso es una situación de guerra. Por ejemplo. O un tsunami que no le permite a los legisladores llegar al Congreso. Sí. Exacto. Y nada de eso ha pasado. Ahora, por el otro lado, está Alberto Fernández que te dice, una circunstancia excepcional es que hay que decretar un feriado porque la selección viene de Catar con una copa. Entre una interpretación y la otra, el Océano Atlántico. Claro. Exactamente. O restringió garantías individuales con la cuarentena a través de un decreto. Bueno, pero en la cuarentena el tipo te podía decir que si hay una circunstancia excepcional es esta. Lo que pasa es que lo sostuvo en el tiempo tanto que ya finalmente se había enamorado. Bien. Es decir, es pregunta. ¿El decreto de cuarentena de Alberto, a tu modo de ver, es inconstitucional? No te puedo decir sí o no porque tiene 300 temas adentro. Ahí está. Entonces, la cuestión es, ¿hay circunstancias excepcionales para que los equipos de fútbol sean sociedades privadas? No. No. Eso es inconstitucional. Sí, sí. Perfecto. ¿Hay circunstancias excepcionales para la ley de alquileres? Sí. Esto es válido. Ahí está. Perfecto. Entonces, hay que abrir el paquete. Esta es la cuestión. No podemos decir sí es inconstitucional. Ahora, vamos a... Demo vuelta a la hoja. Demo vuelta a la hoja. Sí. No, ¿sabes cuál es el problema? Que le metiste 300 temas en un mismo decreto. Y la pregunta es, ¿de qué norma quién dice que no se puede? Claro, que no se puede. Claro, exacto. ¿Y cuál es el principio del derecho? ¿Lo que no está prohibido? Ah, está permitido. Bueno, igual, pará, ahí te hago una corrección. Dale. Porque lo que no está prohibido, está permitido, vale para nosotros los ciudadanos. Para las autoridades es, solo pueden hacer lo que está permitido. Ok, ok. Pero el presidente te va a decir, tengo la posibilidad de hacerlo. Mira, una vez Mirta Legrán le dijo a Menem, que fue el rey de los DNU. Sí. Después Kirchner. Y después Kirchner. No, primero Kirchner, después Menem. Yo me... A ver, buscame los números. Ayer di el número, pero no importa, están ahí. Perfecto. Creo que primero Néstor, después Menem. Mirta Legrán le dijo una vez a Menem, le dice, pero usted, presidente, no dicta muchos decretos, no gobierna mucho por decretos. ¿Sabes cuál fue la respuesta casi cansina de Carlos Menem? Pero yo puedo hacerlo. Claro. Yo puedo hacerlo. O sea, la Constitución me lo permite. Ahora, mientras se cumplan los requisitos, yo tengo esa potestad. Y mientras el Congreso me lo apruebe. Ahora, el Congreso, los legisladores que ahora te dicen, eh, pero me atan de pies y manos, porque yo tengo que analizar todo el paquete, no puedo abrirlo. Son 300 temas que tengo que votar por sí o por no. ¿Es cierto esto? Bien. La pregunta es, ¿de dónde sale que los legisladores tienen que votar por todo o nada? ¿De la Constitución? No. De una ley, la 26.122 de la época de Cristina Fernández. Entonces, la pregunta es, legisladores, ustedes, muchachos, ¿de qué se quejan si esa ley la votaron ustedes? O sea, ustedes, en lugar de defender... El objetivo era que la Cámara... Lo explicamos esta semana justo ese mismo tema, doctor. El objetivo era que la Cámara, en ese momento, aprobara más fácilmente los DNU, porque antes se necesitaba para aprobar el DNU... Las dos cámaras. Las dos cámaras. ¿Es así, doctor? Y por la modificación que introdujo el Poder Ejecutivo de ese momento, a partir de que apruebe solo una de las dos partes de la Cámara, es válido el DNU. No, te tengo que hacer una... No, aprendemos. No me gusta decirte así que no, pero tampoco es necesario que todos... A ver, uno, porque está todo el día hablando de este tema. Claro, por supuesto. Obviamente que a mí me sacan de mi especialidad y yo también en algunos temas. Pero, a ver, la ley 26.122 fue la primera ley que reguló el trámite de aprobación legislativa de estos DNU. Sí. Fue la única, porque antes no había. De hecho, antes del 94, los presidentes dictaban DNU igual y no había constitución que los regulara. Eran totalmente inconstitucionales, pero la Corte Amenem se los avaló. Se los avaló. Sí. Entonces, vino la Constitución. A los 12 años... Escuchen lo que les digo. A los 12 años, el Congreso reguló el trámite de aprobación legislativa. Y en esa ley, el Congreso, en lugar de hacerle difícil la vida al presidente para que dicte decreto, para que ejerza facultad legislativa, se lo facilitó. Y entre otras cosas, le dijo a los legisladores, ustedes no me pueden andar abriendo el DNU. O lo aprueban todo, o lo rechazan todo. Lo que pasa, que mientras los presidentes te violaban una vez cada dos meses, me refiero... Sí, clarísimo, clarísimo. Entonces, no pasa nada y los legisladores, la gente no se aviva. O no es importante. Ahora, este viene y te viola en media hora 300 veces. Entonces, todo salta. Lógico. Esto ya vamos en el terreno de la opinión política, no de la interpretación, más que de los jurídicos. No, pero cuando te digo violar... No, 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 no. Lo que voy a decir ahora. Lo que pasa es que toca muchos intereses, y esto es un tema de interpretación política, no tanto jurídica. Ahora, vuelvo a lo jurídico. ¿El decreto va a tener fuerza de ley? ¿El decreto de intensidad de urgencia tiene fuerza de ley? Tiene fuerza de ley. Bien. ¿Tiene fuerza de ley una vez que se cumplen los 10 días que el jefe de gabinete lo manda al Congreso? No. 8. ¿Tiene fuerza de ley o está vigente desde el octavo día después de la publicación? Ahí está, desde el octavo día, que es el 29. Viernes que viene. Viernes que viene. El viernes que viene tiene fuerza de ley. ¿Atenta contra la democracia o forma parte de la democracia? ¿Qué tiene que ver la democracia con él? Perfecto. A ver, la democracia es otra cosa. Perfecto. O sea, en todo caso... Te voy a preguntar, ¿es un golpe de Estado? Bueno. No, no, pero no, porque son cosas que se instalan. Bueno, a ver... Son cosas que se instalan. Si acá se le pregunta... No, está bien, ¿eh? ¿Es un golpe de Estado que el presidente haga algo que le permita hacer la Constitución? No. Bueno, entonces, la verdad es que es casi, casi absurdo. ¿Sabes lo que es lamentable? Sí. Lo que es triste. Y yo, en ese sentido, soy un detractor permanente de los decretos de necesidad de urgencia. Los detesto. Creo que es... En el año 94 se le metió un tiro al sistema republicano y se lo debilitó. Pero está previsto en la Constitución. Claro. Y con requisitos endebles. Y con un Congreso que, desde la reglamentación, colabora para que el presidente cada vez lo pueda hacer más y más... Félix, corregime. A ver, va al Congreso. Sí. El FG Abinete tiene 10 días, por lo último entendido, para mandarlo al Congreso. Va al Congreso. Bueno, se tienen que conformar las comisiones... La Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral. Bueno, bien. La Comisión Bicameral lo rechaza. Las dos cámaras lo rechazan. Y si el Poder Ejecutivo lo pone en vigencia, ahí sí está cometiendo un delito. ¿Es correcto? No, es que ya está en vigencia. ¿Eh? Ya está en vigencia. O sea, el DNU está en vigencia a partir del octavo día. No, no, ok. Pero una vez que el Congreso lo rechaza... Si el Congreso lo rechaza... Si el Congreso lo rechaza, muere. Muere. Y si el Poder Ejecutivo quiere seguir ejerciendo... Bueno, ahí está el delito. No, claro. No ahora. No, no. No hay ningún atentado a la institucionalidad ni nada. No. Si el Congreso... ¿Sí o no? ¿Hay atentado a la institucionalidad? No, no, no. Ahora... Perdón, perdón. Me parece importante esto. No hay ahora atentado a la institucionalidad desde que se hace algo que está previsto en la Constitución. ¿Sabés quién atenta contra el sistema republicano o contra la institucionalidad? La Constitución. Buenísimo. Que es la que le permite al presidente... Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, acá es... ¿Cuestionamos el decreto 70? Buenísimo. Sí, es pesado. Tiene 300... Es un tanque. Pero la verdad es que todos los presidentes han estado haciendo algo que institucionalmente es grave. Se los permite la Constitución, pero es grave. Te lo iba a preguntar al final, ahora que lo pones. ¿Estamos en momento de volver a discutir la Constitución? ¿Estaría bueno volver a discutir la Constitución? Claro. Yo lo que pasa es que, como me la paso hablando del tema, cuando esto es abstracto, yo estoy todos los días frente a un curso. Entonces, yo hablo todos los días de esto. Hay que modificar la Constitución, hay que sacar estos DNU de la Constitución, hay que eliminar esta posibilidad. Pero te digo una cosa. Si vos haces una encuesta, legislador por legislador, los 257 diputados y los 72 senadores, y les preguntás, ¿hay que eliminar los DNU? Te dicen que no. Te dicen que no. Para que el cargo político siga pagando los presidentes. Esto es una hipótesis mía. Y si a todos esos legisladores... No sé si todos, eh. Bueno, a la mayoría de esos legisladores, le preguntás, ¿conceptualice ley de abastecimiento? Creo que nos llegan al 4, y el profesor Loñigo lo desaprueba. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Eso sí. ¡Uy! Ley de abastecimiento. Yo creo que si a la mayoría... Conceptualice, por favor. Porque si viste, definís, limitás. Conceptualice. Explique. Yo creo que desaprueba la mayoría. Si el Congreso avala el DNU, alguna de las dos cámaras dice, avalamos el DNU. ¿Eso salva su inconstitucionalidad? Es decir, ¿un juez con eso puede o no puede declarar la inconstitucionalidad? No, no. El Congreso puede aprobar el DNU, aprobarlo expresamente. O sea, las dos cámaras, supongamos que las dos cámaras dicen que sí. Nunca va a pasar. Porque si una dice que sí, ya la otra no es necesario que diga nada. Pero si el Congreso avala el decreto de enseguida urgencia, puede ser declarado inconstitucional después. Y vos que conoces tribunales, ¿ves hoy a la justicia declarando inconstitucional este decreto? Sí. Sí. El decreto in totum, no. Lo que se puede declarar inconstitucional es... El fútbol es en parte. Por ejemplo. No tiene... No, pero por ejemplo, nadie va a ir... No sé si alguien va a ir a reclamar por la inconstitucionalidad del tema de los clubes de fútbol. No sé. No lo sé. A lo mejor va a Boca. ¿Sabés por qué? ¿Cuál sería el interés legitimado ahí? ¿De quién? Claro. ¿Quién sería el damnificado? Y un club. Sí. Un club cuyos socios pretendan privatizarlo. Pero además da la posibilidad. Porque... Ni siquiera privatiza, da la posibilidad. Claro. Por eso... Explícalo vos que sos abogado y yo soy un tarapana. ¿Quién puede peticionar? El que puede peticionar... Es decir, el que peticiona tiene que tener un interés. Si yo voy a ver al juez y le digo, mire, declare la inconstitucionalidad de esta norma, en realidad el juez me va a decir, ¿qué le molesta la norma? Sí. No, mire, yo... No me gusta la cara de mi ley. Le tengo... No, no, no. Perdón, ¿no alcanza con decir que es inconstitucional? No, no. Hay que ir con un caso... Digo, me afecta tal cambio de la ley laboral por tal motivo. Tiene que ser sujeto activo, ¿correcto? Te voy a dar un caso concreto. Supongamos que se expone por decreto un impuesto a los automóviles de 2020 para arriba. Sí. Y es 10% por año que hay que pagar. Entonces vos vas y decís, no, esto es inconstitucional. ¿Sabés lo que te va a preguntar el juez? ¿Usted tiene auto? Bueno, tráeme el título. Si vos le decís, no, no tengo auto. No, no hay lugar, es abstracto. O sea, el que lo plantea tiene que decir por qué la norma lo afecta. Y si la norma no lo afecta, el juez le va a rechazar la acción. En teoría... Tiene que haber un derecho vulnerado en concreto. Claro. Posiblemente vulnerado en concreto. Exacto. Si la Cámara no se expide, ¿sí? ¿También queda con vigor de ley? Mientras la Cámara no lo rechace o no lo trate, el decreto sigue vivito y coleando. La única manera que muera es que las dos cámaras se pongan como pelotón de fusilamiento adelante y le disparen las dos. Porque si le dispara una sola, el decreto no muere. Hay fallos de la Corte que ha declarado la inconstitucionalidad de decretos porque no lo trató el Congreso. El tema es que hasta que llegue a la Corte... Bueno, pero es que lo que pasa es que el Congreso no tiene plazo. Claro. Sí, tiene... Ah, la Comisión Bicameral tiene plazo. La Comisión Bicameral tiene 10 días. Tiene 10 días. Pero si la Comisión Bicameral se duerme y no lo trata, la Comisión Bicameral no labura desde hace dos años. Sí. Y hay 100 decretos de Alberto Fernández que están vivitos y coleando sin tratar. De hecho, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Comisión trató decretos del gobierno de Macri. Claro, por eso. Doctor, si no lo tratan, sigue vigente el decreto. Si no lo tratan, sigue vigente. La única manera que muera es un rechazo expreso de las dos cámaras por resolución, ni siquiera por ley. Resolución de cada cámaras. Vuelvo con esto. Es una clase de derecho constitucional y de derecho muy interesante, además como lo cuenta el doctor. ¿Hay un delito de mi ley? ¿Delito? Sí. ¿Hay un golpe de Estado? No. No. ¿Hay un atentado contra la democracia? No. ¿Hay un atentado a la institucionalidad? No, no hay un atentado. Y si hay un atentado, aclaro, es un atentado facilitado por la Constitución. Bien. Ahora, vamos, vamos a la opinión. ¿Te gusta? No. Me vas a decir, listo, perfecto, ¿me entendés? ¿Te gusta? No. Bueno, pero no hay delito, hay nada. ¿Qué querés? Es así. Perdóname que te lleve al por sí o por no. No, no, pero es así. No, no me gusta. Por sí o por no. Introduzco un tema dentro de esta cuestión. que hablábamos hoy en el noticiero. Supongamos que avanza una de las cuestiones más complejas. Privatizar una empresa del Estado. Banco Nación, Aerolíneas, etc. Me pongo en el lugar del potencial comprador interesado, de buena fe. Está, es un de un... Es endeble, es endeble. ...el mecanismo como para que alguien venga y ponga miles de millones de dólares en comprar... O para el sistema satelital de internet, por ejemplo. Starlink, o lo que sea, cualquiera de las desregulaciones que implican una inversión millonaria en dólares. Es decir, bueno, yo estoy interesado ahora, legalmente, institucionalmente, están todos los papeles en regla. Si viene alguien y hace una operación en función de lo que dispone este DNU, mientras está vigente aún sin que el Congreso lo apruebe, si viene alguien y hace esa operación, por más que el DNU después sea rechazado, la operación está a salvo. Claro. Se salvaguardan los derechos adquiridos por terceros durante la vigencia de este DNU, así el DNU después fuera rechazado. Porque si no... Principio de retroactividad de la ley, doctor. Y claro, y la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica. O sea, lo ideal sería que el decreto de necesidad y urgencia no pueda entrar en vigencia hasta que las cámaras lo aprueban. Por ejemplo, en España. Pero en ese caso, entonces ya no surta efectos. Ahora, si surta efectos, y entonces no se lo puede. Pero si no, se lo rechaza y vuelve todo para atrás. El tema es que, ¿qué pasa si el decreto cae durante un proceso? No, digo... ¿Un juicio? El juicio, claro. O uno empieza un proceso de compra de una empresa y no terminaste de comprarla, pero ya empezaste a hacer trámites, invertir y demás, y de repente dices, no, se tiene que volver todo para atrás. Porque el decreto no es aprobado. Exacto, no importa. Bueno, ahí habrá que ver en el caso concreto cuáles son los derechos que se podrían estar afectando. Si la persona que empezó esa operación puede demostrar que hasta ahí ya tiene derechos adquiridos, habrá que respetarlos. Ahora volvamos al tema de una empresa privatizada. ¿Puede ir para atrás la operación? No. O sea, la empresa se privatizó. Y sí, queda privatizado. Pero claro, y sí. Queda privatizado. Es un tema de seguridad jurídica. ¿Y qué pasa con el aumento de alguna tarifa? Prepaga, por ejemplo. Lo que pasa es que acá es difícil con el tema de las prepagas. Porque decimos, ahora la prepaga aumenta en función de este decreto y ni siquiera entró en vigencia. Ya algunas están mandando aumentos. Sí, pero que el aumento de las prepagas, ¿qué tiene que ver con el DNU? Aumenta por presión inflacionaria. A ver, había una ley, una norma que impedía que... Pero ayer Claudio Velocopiti, que sentado en el mismo lugar donde está Lo Negro, dijo, yo voy a aumentar. Ya llegó la circular y que aumentan. Y el decreto no entró en vigencia. Y la voy a ligar yo acá con Velocopiti. Bueno, no, 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 pero es verdad. Aumenta aquí. Sí, bueno, pero aumenta por eso. Como venía aumentando el cable, por ejemplo. El cable venía aumentando, no sé, todos los meses, no sé cuánto. Entonces ahora la cuestión es si va a ser... Pero perdóname, Carlito. Las tarifas estaban pisadas. O sea, no se permitía el aumento. Parra, pero me deja esto. De verdad, yo... ¿Le vamos a echar la culpa a mi ley porque aumenta la prepaga? De verdad, yo no... No, no, estamos... ¿Le vamos a echar la culpa? Estamos hablando de la norma. ¿Le vamos a echar por el DNU? Está toda... Lamentablemente está todo encorsetado. Los precios están todos encorsetados hace mucho tiempo. Lamentablemente. Yo no lo creé. ¿Se puede sin el decreto estar en vigencia? ¿Se puede qué? ¿Sin el decreto? Empezar a aplicar. No, lo que pasa es que los tipos mirarán la información y como entra en vigencia el 29 de diciembre, cuando haya que pagarlo... Para enero, claro. Cuando haya que pagarlo... Ahora, Félix, y a vos el espíritu de la normativa, ya que la forma está claro que no te gusta, ya plantaste tu postura muy interesante. La esencia, ¿a vos te parece atractiva e importante o no? Yo sin haber leído todavía todo, porque hace tres días que estoy, digamos, dando vueltas ahí por los medios, pero a mí, yo creo que con el 80% de las cosas estoy de acuerdo, porque me parece que liberar, desatar los nudos de la economía es algo muy importante. Lo que pasa es que ahora te voy a hablar... Perdón, Félix, me pones esa información que es urgente. Sí, sí, sí. Poneme una información urgente y la va a contar Carlito. Hay información urgente de último momento. Seguí, Félix, por Dios, mientras los chicos lo preparan. Te hablo como ciudadano ahora. Me saco el saco del institucionalista. Sí, de abogado. Me da una bronca, me da una lástima que esas buenas intenciones, esas buenas medidas, porque se le ocurrió mandar un paquete cerrado en lugar de mandar... Yo hubiera abierto el paquete, lo hubiera abierto, hubiera hecho 300 proyectos de ley y le hubiera mandado todo el año 2024 uno por día, uno por día al Congreso. Entonces, demuestro actividad, demuestro que estoy tratando de cumplir con las promesas, hago otra... No le doy la espalda al Congreso, le digo, estoy contando con ustedes... Y rechazado no te vuelve prácticamente ninguno, o muy pocos. Y los legisladores seguramente, bueno... Hay un clima como de ir recomponiendo, yendo detrás de los nuevos tiempos. No solamente en la gente, los piqueteros, fíjate el otro día el piquete, fue algo que... no anduvo. ¿Eh? No. Hoy estaban en la vereda. ¿Tenés el último momento, Abus, o no? ¿Sí? Dame información urgente del último momento. Dale, dale, por favor. Quédate, Félix, quiero seguir hablando contigo, porque estás vinculado con esto. Esta es la información del último momento. Vamos, bueno, no tenemos la placa. Contalo vos. Dale, contalo vos. Vamos, ahí está, último momento. Dale, contalo, Carlos. El Gobierno Nacional acaba de enviar el pedido de llamar a sesiones extraordinarias al Congreso de la Nación desde el 26 de diciembre de 2023, por supuesto, hasta el 31 de enero de 2024. Hasta el 31 de enero, está bien. Él le escribe, por supuesto, el pedido lo hace el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Pose, a la Presidente del Senado, a la doctora Villarueva, la Vicepresidente de la Nación. Reitero, acaba el Gobierno Nacional de enviar al Congreso directamente el pedido de iniciar secciones extraordinarias este 26 de diciembre, el martes. No, el martes. Martes, 26 de diciembre, comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Sí, correjanos, doctor. Tienen que mandar los proyectos también. Aclaremos que esas sesiones extraordinarias se convocan para enviar los proyectos que están por fuera del DNU. Exactamente, que son... Reforma política. Porque va... Yo lo expliqué mal, me lo hizo Berangulo. Va a una reforma electoral que va a eliminar las PASO. Sí, perfecto. Y que va a transformar el sistema de votación análogo al sistema de la Ciudad de Buenos Aires. Con la boleta única de papel. ¿Sí? BUE. Algo parecido. Porque yo ya dije voto electrónico. Dijiste electrónico. La U es la boleta única electrónica. Es boleta papel. Boleta. Boleta única de papel. Ahí está, boleta única de papel. Ahí está, boleta única de papel. Disculpa, ayer lo expliqué mal. Sí, pero se va a plantear un cambio en el sistema electoral. Y se van a plantear reformas impositivas también. Algunas de las cuales, querés contar, Carlitos, tiene que ver blanqueo, moratoria e impuesto a las ganancias. Ganancias, bienes personales y un capítulo de otros impuestos directos e indirectos que se van a ir modificando. Lo importante, bueno, todo lo de ganancias va acá. Y una aclaración, no hay nada referido al impuesto al cheque. No se toca el impuesto al cheque. O sea, no hay nada de ganancias que se aplaque con una coparticipación del impuesto al cheque. Después, si quieren, comentamos de qué se trata el blanqueo, la moratoria impositiva. Y, bueno, vos justo te vas. Pero podríamos dar un premio al que pagó todo, ¿no? Durante este año. Claro, es verdad. Sí, porque... Pará, pero es que me echaste del país. Yo sigo acá trabajando. Ah, bueno, bueno. Ah, no, no, no. Ah, no, bueno. Pero podríamos, el último programa de diciembre, entregar el premio al que pagó todo. Claro, correcto. Porque ahora viene un jubileo. Sí, ¿qué sería? ¿El premio del Dolobu o no? Sí. No lo diría así, pero bueno, boludo 20-24. Al pagador del año, ¿eh? Al pagador del año. Al pagador del año. Al pagador del año. ¿Y hay muchos? Y debe haber unos cuantos. Bueno, yo estoy. Sí, yo también. Estamos todos. Pará, por cuestiones que no me alcanza aquí. Pará, pará. Nelson Castro también. Nelson Castro también. Ah, pues le mandamos saludos a Nelson. Pregunta para el doctor Loniro, ¿qué le querías preguntar? Doctor, en su experiencia, ¿cree que la Corte Suprema, cuando llegue esto, va a tildar de inconstitucional el DNU? Sí, que llega. Sí, además hay que ver qué acción llega, porque algunas acciones pueden estar destinadas a atacar alguna parte del proyecto. Entonces, si esa acción llega a la Corte, la Corte se podrá declarar la inconstitucionalidad del artículo 5, inciso H. O sea, no de todo. Ahora, si llega una acción de clase, que es esa que ataca al conjunto. La primera que se presentó es así. Es así. Pasa que hay que ver ahí... ¿Qué es el doctor? Explíquelo, por favor. La acción de clase es aquella que inicia una persona que tiene una afectación común con el resto de la sociedad, y entonces los jueces entienden que esa afectación que tiene esa persona no es diferente al resto, y por lo tanto, la sentencia luego... Para ponerlo en términos claros, el día que se dicta una sentencia le alcanza a todo el mundo. Pero para eso yo, que inicio la demanda, tengo que acreditar... La afectación. Pero, digamos, o que soy parte de una asociación que defiende intereses institucionales o republicano, cosa que es medio complicado para darle la legitimación activa. O puede ser un ciudadano, como hizo Gil Domínguez, por ejemplo, un ciudadano que se siente afectado en un interés difuso, porque el sistema republicano es una garantía para todos, y entonces él invoca un interés no individual, sino que comparte con el resto de la sociedad, eso también es dudoso. A ver, Gil Domínguez es un colega suyo, un abogado constitucionalista, que hoy presentó una demanda, ¿no? Hoy presentó una demanda. Yo una vez hice una presentación de esas hace 10 años, no importa el tema, y a mí me rechazaron la acción por falta de legitimación activa, porque me decían que esa era... La Corte, sobre el tema de las acciones de clase, es por ahí muy técnico el tema, pero las acciones de clase la Corte se ha pronunciado una vez, pero no está regulado, entonces es dudoso. Es difícil que llegue a la Corte algo para que la Corte se pueda pronunciar sobre todo este mamotreto llamado Decreto 70. Sí. Y si llega por temas específicos, no va a haber ni constitucionalidad general. Claro, y además, ahora vamos a la política, sacamos lo jurídico. La Corte hace política también. Sí, Angulo. Central. Entonces, a ver, ¿cómo está el clima de los tiempos? Está lloviendo y bueno, si está lloviendo, vamos para ahí, si hay mucho solcito, y vamos mal solcito, verás. Rolando Graña dice siempre, porque si lo robo me gusta, tiene la lógica de freezer o microondas, ¿no? Sí, depende de cómo venga el tema. Si va el freezer o va el microondas. Depende de cómo venga la clima de los tiempos. La Corte, Esteban, es el órgano máximo del Poder Judicial. Es el órgano máximo de un poder absolutamente apolítico. Pero dentro de ese órgano, dentro de ese poder apolítico, es el que más componente político tiene. ¿Qué ves? Vos sos un tipo... Bueno, sos un tipo con una mirada política además muy interesante, además de ser profesor... Sos profesor universitario, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Ves un cambio de época? ¿Qué ves? ¿Cambio de modelo? ¿Ves un momento de crispación? ¿Qué ves? ¿Qué observás? Sí, me parece que hay un cambio de época. Me parece que hay una sociedad que a un determinado modelo, un modelo populista de los últimos 20 años, le dijo basta. Es decir, me harté del plan Platita, me harté de las promesas, me harté de la corrupción, me harté de un montón de cosas, y dije basta. Y aparece un personaje como Milley, que es disruptivo, casi casi hasta podemos decir tal vez loco, que de pronto con un discurso de motosierra, de achicamiento, de ajuste, gana la elección. Entonces, ¿por qué veo un cambio de época? ¿Por qué hay una sociedad que compró eso? Si la sociedad... Si él hubiera engañado, y ahora se sale con todo esto habiendo dicho otra cosa, no sé si sería cambio de época. El cambio de época está dado por la legitimidad democrática de origen que tiene, de haber llegado con una propuesta que la gente votó. Acá no hay mentiras, la gente votó esto. Exacto. ¿Qué más grave para vos, del punto de vista institucional? ¿Sí? ¿Este decreto o las piedras 12 días de la Asunción? Bueno, a ver, lo que pasa es que las piedras están fuera de la ley. Eso es delito. Buenísimo. Entonces, esto no. Buenísimo. Ya de movida hay una actitud delictiva contra una que no lo es. Ahora, políticamente, que el presidente después tenga que pagar... De hecho, me parece que algún costo político puede llegar a pagar por esto. Eso es otra historia. Pero no delito. Aquello fue delito. Aquello fue subversión del orden. Esto es una medida, digamos, aventurada, si se quiere, pero dentro de los que la Constitución le permite hacer al presidente. Gracias, Félix, por haber venido. Sos un gran divulgador. Sí. Y además, un tipo honesto intelectualmente. Porque... Dale, vamos. Y siendo hipótesis, ¿no? Dentro de cuatro o ocho años viene otro gobierno, otro gobierno que piensa totalmente diferente de este. ¿Puede hacer un DNU dando vuelta a todo lo que dice este DNU y volviendo a poner... Sí, pero no todos los derechos adquiridos. Eso es lo que se le objeta a este DNU. Si hoy viene un tipo que te da vuelta la torta de una manera así escandalosa y de golpe y me gusta, el problema es que el día de mañana puede venir uno que haga lo mismo pero por lo que no me gusta. Por ejemplo, ¿puede venir uno dentro de ocho años y decir, vuelve por DNU, vuelve la ley de abastecimiento? Sí, de góndola. De góndola, el observatorio. Por desgracia, tengo que decir que sí, porque por desgracia hay un tumor inoculado en el año 94 de la Constitución. Gracias, doctor Loniro. Gracias, es un placer. Y aplaudo su honestidad intelectual, porque pese a estar de acuerdo en el espíritu de la reforma, dice, esto a mí no me gusta. Eso me parece de una gran honestidad intelectual. No como los que ahora están preocupados por la institucionalidad, e insisto, y se quisieron pasar la Constitución por ese lugar. Gracias, doctor Lonigro. Gracias. Gracias, de verdad. Contámelo de la moratoria. Carlitos, ya viene dipache. Che, ¿hay cacerolas hoy o no? 22, 22 de la noche. ¿Sí? Sesiones extraordinarias convocadas ya para el otro día de Navidad. En un ratito voy a contar, me va a dar un anote por acá, si me va a ayudar Angulo, que siempre tiene muy buena información, ¿sí? Porque, en un ratito me lo contás, porque el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuño Libarona, ungió ya a una persona para ser el procurador. Pero aparentemente hay ruido. Ahora lo vamos a contar un poquito cuáles son los nombres en danza. Por ahora hay uno, ¿no? El que tiró Cuño Libarona. Ahora lo vamos a conversar un poquito con Angulo, porque es otro tema interesante. Recordemos que la silla del procurador está vacía de todo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De la salida de Gil Carbó, que no hay procurador. Como tampoco hay juez de la corte. Bueno, falta un juez de la corte. Falta una jueza. Falta una jueza. Tiene que ser una mujer. Tiene que ser una mujer, exactamente. Por un tema de cupo. Vamos. ¿Con qué arrancamos? ¿Moratoria? Bueno, a ver, primero antes. Vamos. Porque la verdad que a veces las cosas pasan y no detenemos. Es bueno tener este dato para ver, aunque sea la foto económica, en un momento de la Argentina en la que estamos. Estos son datos del tercer trimestre del año. Hoy publicó el INDEC los datos de distribución del ingreso. Y miren la información que publica. El 60% de los trabajadores en el tercer trimestre del año cobraba menos de 180.000 pesos. En blanco, en negro, público, privado, en cualquier lugar del país. El 60% de los hogares argentinos o en los hogares argentinos ingresaba hasta 341.000 pesos. Recordemos que la pobreza en ese momento estaba en 350.000. Es una manera de decir que el 60% de los hogares argentinos, al tercer trimestre de este año, estaba en la pobreza según sus ingresos. Qué bárbaro mi ley. Qué bárbaro. Estaba mi ley ahí, ¿no? No, no estaba. Ah, no estaba mi ley. No. Estaba la inflación. Ah, quizás. También digamos que en este cuarto trimestre del año, cuando se conozcan los datos de este trimestre, la situación va a ser peor. Sí. Porque la inflación entre noviembre y diciembre empeoró, subió. ¿Fue seguro o fue culpa de mi ley? No, es culpa de la inflación. Ah, bueno. De quien sea culpable de la inflación, uno o todos, ese es el culpable. Los datos están en el INDEC, pueden ir a verlos. Se distribuye, según decir, no quiero entrar en tecnicismos, pero tiene este último dato. A ver. Los peores de todos, los más castigados, hasta en un 80% de sus ingresos, tercer trimestre de este año, son los trabajadores en negro. Mirá vos. Pensemos esto cuando nos negamos a discutir una reforma laboral. A la reforma laboral. Insisto, reitero, magnifico. Es la primera palabra que se me cruzó. Sí. Se me podría haber ocurrido ahora. Tiene que ser por ley. Mi opinión es que una reforma laboral, para que tenga solidez y credibilidad, tiene que salir por ley, la tiene que aprobar el Congreso. Se le podría cruzar la palabra bergamota también. Se lo cruzó. No, porque bergamota no es un objeto. Ah, no es una acción. Yo estaba buscando una acción. Ah, una acción, ok. Bueno, perfecto. Es un alimento. Un alimento, sí. Cuyo precio subió un 50%. Ahí metió el dato de economía. ¿Querés el precio de la bergamota? Por supuesto. Bajó el de la carne, perdón. Sí, bajó, sí. ¿Bajó el precio de la carne? Bajó. Sí, mirá. A veces digo, ¿sabes qué? A ese precio no compró. Y bajó. Entiendo que es un tema de baja de demanda, ¿no? No compraba nadie. No compraba nadie. Entiendo, ¿no? Y es un alimento perecedero. ¿Cómo que me dijiste? Repetime, sí. El acero bajó el acero. ¿El acero? Me contaban que bajó el acero. Está duro. ¿Me permitís algo? ¿La carne o...? El acero. El acero. Perdón, perdón. Porque la carne también. Depende de donde la compre. Depende de donde la compre. Dios mío. ¿Me permitís un minuto? Sí. Ayer acá en este programa y hoy en el noticiero hablé de los amigos despachantes de aduana. Sí. Y... Se enojaron. Se enojaron conmigo y tienen razón. Ah, ok. Y tienen razón. Yo les dije. Yo les dije. Fue burgueño. Sí, sí, fui yo. Cuando me hago cargo, me hago cargo. Y ya me comuniqué con ellos. Entonces, voy a ir a hablar al centro despachante de aduana a aclarar qué es lo que quise decir y por qué creo que el DNU está bien. Ok. Aclaro esto. Sí. Pero fuera de eso, en ningún momento quise ni cuestionar la honestidad ni lo que han estudiado para ser despachante. ¿Vos dijiste? No. 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 No, no. Yo dije que si naciera de vuelta sería despachante. O escribano. Bueno. A ver, redondeo esto y voy con... O integrante del Parla Sur. Y voy... No, no, perdón, perdón. Integrante del Parla Sur... Primero. Voy a ser. Sí. Graben esto. Porque el día que asuma... Como todos. Ayudame si has terminado el pimponeo de información y casi café en este último programa del año. Sí. Yo decía que Mariano Cunha Olivarona, ministro de Justicia, eligió a quién va a ser el procurador. A quién va a proponer el gobierno. Va a proponer. Sí. ¿Se llama? Marcelo Lussini, juez de la Cámara del Crimen. Es un juez, no es un fiscal. No es un fiscal. Exacto. Y eso puede generar algún tipo de... Eso generó, ya generó algún tipo de ruido en muchos fiscales porque justamente dicen el jefe de los fiscales sería bueno que sea un fiscal. Ok. Y eso está planteando en el mundo de los fiscales algún tipo de reparo. Que entre paréntesis te digo dos cosas. Muchos dicen, un reconocimiento sería que Eduardo Casal siga siendo el procurador general. Por todo lo que atravesó las críticas, por la trayectoria, porque lo consideran un buen procurador. Y muchos en este mundo de las críticas también dicen, cierto, no es juez. Pero cuando se propuso a otros jueces como procurador, Daniel Rafecas, no hubo críticas. Ok. Muchos también dicen que, bueno, va a ser todo un tema que este gobierno pueda pasar un fiscal, un procurador general, en un Senado complejo y sobre todo en este contexto. El pliego de Rafecas lo retiraron, ¿no? El pliego de Rafecas, junto con el de otros jueces y fiscales, fue retirado por el gobierno. Este gobierno debería designar un fiscal general, un procurador y una integrante de la Corte también, ¿no? Un integrante de la Corte y, si no se olviden, del Defensor del Pueblo de la Nación, que hace 13 años está vacante. Y decenas de jueces federales. Decenas y decenas. Federales, nacionales, de todo el país, fiscales también. Hay un 28% de vacante promedio de jueces a nivel nacional y federal. Mucha precisión de ángulo siempre. Bueno, de la precisión a Dipache. ¿Cómo le da Dipache? ¿Lo queremos? Buenas noches. Lo tengo muy lejos a Dipache. ¿Tiene el micrófono? El estudio lindo. Sí. Qué lindo estudio. Lo tenés hablado todo el año. Yo creo que con este estudio hacíamos tres, cuatro puntos de rating. ¿O no? Hicimos menos por el estudio. Por culpa del estudio y la camisa del delincuente. ¿Eh? Claro. ¿Pero vos qué sos? Sí, te agrandas. Escuchá lo que sos. Escuchá lo que sos. ¿Pero vos te agrandaste con sos tendencia en Twitter? ¿Eh? ¿Sabés que sos tendencia en Twitter? Por la editorial de ayer. La editorial de ayer. Tuvo mucho repercusión. ¿Bien o mal? No, no importa. No importa. Las tendencias no son buenas o malas. La mitad te aplaudo y la mitad te puté. Después también tuviste una discusión. No, no tuve una discusión con nadie. No se va a enojar conmigo, ¿no? No, cómelo. ¿Con quién tuve una discusión? Bueno. No, un tipo que admiro. Me voy a decir Canaletti. Lo admiro. Te juro por Dios, lo admiro. Yo creo que te malinterpretó. Vos sabés que lo conté, no sabés ni que era él. Te juro, porque no lo escuchaba. Pido mil disculpas. No es un crack. No es un crack Canaletti. No un crack. Yo creo que te malinterpretó. Un tipo que admiro, además. De verdad, lo he leído un montón de veces. Sus crónicas policiales. Un fenómeno. Le mando un abrazo grande. Espero que no esté ofendido, ¿no? Por Dios. No sabía quién era. Viste, como vos estás en el móvil. No escuchás. No ves. No confundí el nombre. Tenía que entrar a la radio. No lo escuchaba. No entendía si era un abogado. No entendía bien con quién estaba hablando. No, le pido disculpas. Un crack, crack, crack. Un maestro del periodismo. Sí. Bueno, muy bien. Di Pache, todo suyo, vamos. Bueno, me van a ayudar. Dame los últimos cinco minutos. Y por eso estamos acá. Sí. Claro. Vamos. Quiero despedir el año. Dispache es necesario y urgente. Pará. Quiero despedir el año. No, no. Yo le quiero agradecer a Pilo. Porque es impresionante. Escuchá, el DNU. Dispache es necesario y urgente. Pon el DNU. Ojo, que de acá pasa de eso a inconstitucional, ¿eh? Es brillante. Señora, señora. Usted que está del otro lado. Ese graf de todo el equipo maravilloso de este programa, Pela, fue brillante todo. Fíjate cómo termina. Dispache es necesario y urgente el DNU. Muy bien. Espectacular. Y en lo que vamos a hablar. El antes... Si tuvieras que elegir, ¿necesario o urgente? ¿Eh? Si tuvieras que elegir uno de los dos, ¿necesario o urgente? Las dos cosas. Pero creo que necesario, seguro. Sí. Escucheme una cosa. Están aumentando los precios, ¿no? Vos me... Pero ayúdame con el foco, por favor. Ayúdame. Hablá con uno de los cámaras. Me hablás con uno de los cámaras. Escuchame una cosa. La pomada está aumentando, ¿no? Sí, sí, sí. El betumba, los zapatos, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen... ¿Eh? Tienen... Che, tienen sed. Pero tienen sed. No sé. ¿Eh? Pero vení que... Pará. Vení que juega el fútbol 5, Dipacho. Dicen que juega muy bien el fútbol. Vení que juega el fútbol 5, ¿no? No te puedo creer. No te puedo creer. Che, bol... Pero tienen sed los zapatos, Dipacho, ¿no? ¿Eh? Patea. Se nota que patea. Está muy... Está muy cara la pomada, Dipacho, ¿no? Terrible aumento de la pomada. No, no, está muy cara. Avizá. No, no, no. Juntámonos más. Son así estos, mirá. Ah, son así. Son así. Son así. ¿Y qué es eso? Es una cosa de loco. ¿Pero qué lo metiste? ¿Entre el caño y la rueda de la bicicleta? Bueno, vamos a importar. Viene frenando... Pará, pará. Viene andando en bicicleta. Dale, que se le dio palabra. Viene andando en bicicleta, Dipacho. Sí, como no tiene freno en la bicicleta, lo frena con la pata. Lo frena con la pata. Lo frena con la pata. Lo frena ahí con la pata. La rueda, se lo tiene todo marcado. ¿Qué es eso? Si hay miseria que no se note, Dipacho. Sos un número uno. Te mira el presidente. El presidente me dice, lo estoy mirando a Dipacho. ¿Qué pasa, Dipacho? Si nos está mirando, bueno. No, no sé. No sea bueno, pero bueno. Ayer lo entrevistamos al presidente, ¿sabe? Ayer lo entrevistamos al presidente. Ya lo escuché, ya lo escuché. Bueno, bueno. Escuchame. Antes y después del DNU. Antes y después del DNU. Vamos a tratar de sacar un poco en claro, porque la gente no entendió nada. Son 300, digamos, DNU, donde 30 son los que hicieron más públicos. 270, mucha gente no sabe de qué se trata. Es verdad, es verdad, está bien. Son 366, ¿no? Claro. Y la verdad que los que fueron públicos fueron 30. Sí. Después el resto no se sabe ni siquiera de qué se trata, ¿no? Sí. Bueno, se saben porque están. Están, pero digo, públicamente la gente no entiende mucho. No, no. Muchos no entienden. Ni siquiera lo están. Ni porque estaban protestados. Sí, claro. La verdad, con respeto. Ayer el pueblo le preguntaba. El del alquiler es buenísimo. Sí. Y dice, ah, yo te encuentro la ley de alquiler. Ah, bueno. Sí, ¿qué? ¿Te aumento? No, yo vivo con mi viejo. Claro. Bueno, está bien. Qué sé yo. Bueno, vamos con tarjeta de crédito. Sí. ¿Qué pasaba antes del DNU? Misma comisión del comercio por mismo rubro. O sea, ejemplo. Indumentaria. Tenía la misma comisión. Eso estaba regulado. La misma comisión al mismo rubro en el comercio. ¿Qué va a pasar con el DNU? Es negociación comercio por comercio y rubro por rubro. ¿Te acordás cuando estaban los miércoles para la mujer, los jueves para tal? Bueno, es una negociación de la tarjeta de crédito con el comercio, con esa cadena, con esa cámara de comercio. ¿Eh? Lo mismo ahora. Bueno. Lo que va a pasar ahora es, se va a negociar. Antes estaba esa misma comisión del comercio para el rubro. Ahora es que negocio. Sigamos, vamos. Sigamos. Vamos. Además, cualquier entidad financiera puede emitir tarjeta de crédito ahora, ¿no? También es así. Bien. Vamos. Antes, el límito máximo por comisión. Por ley, 1,8 para crédito y 0,8 para débito. Ahora, con el DNU, ¿podrán pagar más o podrán pagar menos? Pará. ¿Por qué? Porque yo lo que digo ahí es lo siguiente. Del plástico pasamos a la vintage también, a la billetera digital, donde también van a entrar en competencia, donde también hay mucho ecosistema vintage, donde seguramente vos vas a poder pagar con débito concreto a través de ese sistema. Sí. Y yo creo que va a haber más competencia. Igualá, por ejemplo. Van a querer tomar comercios también. Igualá, por ejemplo. Exacto. Perdón, no tengo ninguna acción ni interés, ni siquiera conozco. Pero hay un montón. Para ejemplificar. Pero creo que hay, en el ecosistema, si no estoy mal, creo que hay más de 70. Buenísimo. Perfecto. Hay competencia. Sigamos. Facilita el comercio todo esto. Sigamos. Buenísimo. Antes, límitos máximos por intereses punitorios no se elimina el tope a la tasa de interés. O sea, los límites por intereses punitorios, efectivamente cada uno lo puede hacer a su criterio. Ahora, va a haber un tope a la tasa de interés, o sea, va a haber un tope a la tasa de interés para las tarjetas de crédito cuando tengan que referirse a la tasa, a la tasa de interés. Tasa de interés que, por ejemplo, ahora en la hora 12 la van a bajar, pela. La van a bajar la tasa de la hora 12 a partir de la semana que viene. Con DNU lo podría fijar esa tasa de interés cada emisor de tarjeta de crédito. Si bien va a haber un tope, cada uno va a poder libremente fijar la tasa de interés para el mercado y para que efectivamente el cliente pueda hacer con esa tarjeta o con otro la operación, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos. Sigamos, vamos. Vamos con más. Esta es fundamental. ¿Qué pasa? Antes, contrato anual, ajuste... Perdón, contrato de tres años, ajuste semestral, la última ley. Sí. Ahora, libertad de las partes. Claro. Libertad de las partes. Yo veo mucha gente que dice, bueno, no, pero ahora los propietarios van a poder hacer... ¿Qué están haciendo ahora los propietarios? Nada. Están cerrando la puerta y no ofreciendo la vivienda. ¿Me entendés? ¿Sabés que no resisten? Te juro, por Dios, no resisten mi análisis. Yo no puedo entender. Si yo quiero... ¿Sabés lo que pasa? Esas personas, si tuviesen una casa, no la alquilarían tampoco. Obvio. ¿Me entendés? Ah, no. ¿Y quién regula esto? Nadie. Flaco nadie. Tiene que regular nadie. Por regular, mirá cómo no va. Bueno, de hecho, con la anterior ley, primero, dato del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Había menos problemas entre el inquilino y el propietario. Si eran solamente el tres, ahora todos son problemas. Pero, además, ¿sabés qué? Ya para equiparar el estado de necesidad, por ejemplo, o para que no haya cuestiones abusivas, ya el Código Civil y de Comercio, ya tiene un montón de normativas y artículos protegiendo esa situación. Incluso está la Ley de Defensa del Consumidor también, una gran ley. Es decir, no se necesita más regulación. El Código Civil ya marca, por ejemplo, el Instituto de la Lesión, las distintas figuras que tiene la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, ya puede estar protegido, incluso. Ya está protegido. ¿Se entiende? ¿Con qué fin se...? Romper las pelotas. Ah, perdón. Sigamos, vamos. Dale. Romper, romper. Romper. Yo quiero darle una respuesta a Pablito. Tuvo un fin. No se iba a solucionar el problema de la inflación. Claro. Entonces, se enfrentó al propietario y el inquilino para, de alguna manera, decir, bueno, nosotros no lo vamos a resolver, que se mate el propietario inquilino. Pero el problema central que es la inflación, porque si no necesitarías indexar contrato, no se resolvió. Al contrario, se agravó. Clarísimo. Eso fue claramente lo que pasó en el mercado inmobiliario. Bien. ¿Qué más? Vamos. Antes y después. Góndola. Espera, mira esto. Sí. Empresa antes no podía... Tenía solamente hasta el 30% de góndola. En góndola cinco proveedores diferentes. 25% de la góndola productos pymes deberían ser. Los productos de menor precio en el sector medio de góndola. La primera página del sitio web deberían estar los productos de menor precio. Esto fue... Esto y de acá arriba. Cuando vas al chino te lo... Parece el lapicero de los hijos de puta. ¿Tan cómo se puede o no? Acá está el ecovillón, el llanador. Y la mortadela donde está y acá la vuelta. Agárrala. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. No tiene ni... Y además nunca pudo hacer nada. Pero es inviable esto. Además, si el producto es bueno, ¿lo vas a comprar o no? Ya está. Me acuerdo que había sacado un valor de... Por ejemplo, hay categorías que tienen muchos productos dentro... Muchas marcas dentro de ese mismo producto y mucha profundidad. Bueno, tenían que revisar entre todo el canal algo así como 60 millones de productos. Además, ¿quién es el estado para meterse en mi negocio? No, ¿y dónde los... ¿Dónde los civisos? Ah, ¿te acuerdas que salían a chequear? No, pero mientras yo comercialice cuestiones que estén dentro del Estado de Derecho, cuestiones lícitas. No sé si estoy vendiendo un obús, ¿no? ¿No? Correcto. No, para acá a la vuelta hay un Tomahawk. No, ahí no. Está bien. Está fenómeno. Eso no. Estamos de acuerdo. Después, yo quiero vender lata de Urano. Y vendo las que quiero. ¿Quién es el estado para meterse? Ah, no. Pero la lata de Urano la tendré que poner al lado de la Ginebra. La pongo donde quiero, flaco. Y si me fundo es problema mío. Ojo que a esto le dedicamos años a esto. Sí, ya sé. Digo, porque la opinión pública cambia también, ¿eh? Bueno, está bien. Dale, sigamos. Vamos. Perdón, perdón. Sí. Insisto. ¿Saben en qué gobierno se aprobó esta ley? El de Mario. Una ley de qué gobierno. Gestión de Cambiemos. Sí, de Carrió esto. Es de Carrió. Lo acabo de hacer, sí. De Carrió. ¿Te acuerdas, Carlito, la imagen de Carrió abajo de la góndola? Muy popular se veía. Sí. De que ella estaba abajo de la góndola. Muy popular. Fue la gestión de Cambiemos, efectivamente. Y cuentan la interna, las internas de este, del anterior gobierno, de Alberto Fernández, que en realidad no se ejecutó esta ley. ¿Por qué de Cambiemos? Dale, vamos, sigamos, sigamos, vamos. Bueno, sigamos. Vamos a la próxima. Antes y después. Bueno, estas son geniales. Derogación de la ley de abastecimiento. Derogación del observatorio de precios. ¿Quién va a poder observar precios cuando la inflación está volando al 240% anual? O sea, proyectada. Derogación de la promoción de la ley comercial. ¿Sabes lo que es la ley de promoción comercial? Es el registro de habilitación de comercio. ¿Cómo vamos a tener una ley de promoción comercial? Cuando tenés manteros en la calle, tenés saladas y saladita. O sea, ¿cómo vas a generar algo para promover un comercio registrado, habilitado? Se mata el tipo para registrar y habilitar un comercio. Y en la calle tenés uno que te compite sin nada o abre la parna y te vende los pares de zapatillas. ¿Me entendés? La parna es el mejor de los casos. Bueno, por eso te estoy diciendo. Por eso te digo, esto fue también otro fracaso. Modernización del régimen laboral. Esta es la ley de la ley. Sí. Esa me parece que es muy, pero muy relevante. Ahí lo que yo digo es, dentro del DLU, cosas que me parecen interesantes. La organización flexible. ¿Qué es la organización flexible? Un pintor, un albañil, lo que hace, en definitiva, es hacer una organización para determinado acto. Una obra. Tres meses. Van a estar en blanco con su aporte, un régimen simplificado. Esas cinco personas. Termina la obra, se desorganiza esa pequeña empresa que se hizo para prestar el servicio. Muy buena idea que propone este de Neupela. Dipache, ¿cómo son sus redes sociales? Me lo dicen y quédese a seguir un ratito. Arroba, Damián Dipase, Instagram y TikTok. Bueno, a ver, cumplo con dos. Si no hay problemas, ¿quieres decir algunas palabras? Porque es el último programa del año. Le dediqué la editorial a la familia Dupuy. Sí, a Ramón Dupuy y a toda su familia le dediqué la editorial y también un tuit hoy temprano y le dedico este programa, que es el último del siglo y para mí el más preciado de todos. No sé si llorá por el último programa o por la camisa de este hijo. O por los zapatos de Dipache. Bueno, estamos haciendo el último programa del ciclo. Voy a tratar de no llorar. Una paga. Enfocame la cruel verdad, el logo. ¿Se puede o no? Diré. Parate vos del lado. No, bueno. Porque esto no fue mío y no voy a nombrar dos o tres personas. Esto se le ocurrió a Analas. Es un gran título del programa. Yo, como todas las cosas buenas de este programa, no tuve nada que ver. En todos estos delincuentes burgueños y algunos no tuve nada que ver. De verdad. Ahora lo voy a contar. No tuve nada que ver. Y fue un acierto. Es decir, la mayoría de las cosas de este programa buenas no tuve nada que ver. La cruel verdad. Sí, le puso a Analas, que es una de las directoras del canal, ¿no? ¿Cuál es el cargo concreto, Danita? Bueno, es una amiga. La queremos. Bueno, Gerén. A mí me bancó mucho. Ana, la adoro. Se le ocurrió la cruel verdad, ¿sí? Espectacular. El nombre es espectacular. Después un día me dijeron, ¿quién hay para laburar? Y está Angulo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es? Y Angulo dijo, con vos no laburo. Angulo, sos un crack, hermano. Gracias. De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad. Ahora, Angulo, a mi modo de verse, mejor periodista judicial es la televisión. Lo digo de verdad y además lo quiero decir. Te lo he dicho, además, por la calidad humana. Posta. Y yo no lo elegí. No tengo nada que ver con Angulo. Además, Angulo me dijo, creo que no laburamos ni dos días juntos, ¿o no? Sí. Después las autoridades del canal me dicen, tiene que ir burguenio al programa. Carlos, ¿quién burguenio? No, este debe ser kinerista. Me voy a llevar como el culo. Te juro por Dios. ¿Sí o no? No cuento nada, ¿sí? Me dice, vamos a tomar un café. ¿Sí o no, Carlito? Sí. ¿Sí o no? Bueno, un crack burguenio. Descubrí un tipo extraordinario. De verdad, Carlos, te super agradezco. He aprendido muchísimo de vos. Y yo también. He aprendido muchísimo de vos, Carlos. De verdad. Yo también de vos. Sos un periodista extraordinario. Ojalá, acá o en otro lado, me gustaría seguir trabajando con vos. De verdad, Carlos. Sos un capo. ¿Puedo hacer esto? Sí, ¿puedo hacer esto? Bueno, ¿listo? Bueno, redondeamos. Felicidades. 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 ¿Eh? Bueno. Y después estaba este, este muñeco. Yo, Giselle Kruger, que es la señora esposa y productora de Rolando Graña, lo tenía este haciendo hablando boludece, no sé qué. Le digo, ¿este engominado quién es? Dámelo a mí. Porque tiene cara de muñeco. Le digo, la gente lo va a ver. La gente lo va a ver por la cara que tiene nomás, viste. Es trambótico. Bueno, y resolvimos que... Es trambótico, sí. Es trambótico, sí. Resolvimos que viniese, ¿o no? Sí. Y Carlito le dio alma al programa, de verdad, Carlito. Te agradezco. Le diste alma, le diste una calidad humana, de verdad. Sí. Mate, mate. Fuiste muy importante, pero de verdad, Carlito. Gracias, hermano. Y además, te tomaste la posta con Carlito también, y lo hicieron muy, pero muy bien. El mejor año laboral por lejos para mí. Y si tú estás al lado mío seguro. Gracias. Bueno. O sea que no te gustó laburar con Chiche. Gracias a Dami también. A Dami ya lo conocía. Un placer. Claro. Bueno. No quiero ser a tono de despedida porque, bueno, no está claro qué es lo que va a suceder, pero es el último programa del año y qué es lo que estaba absolutamente planteado. Y con esto cierro, abrazo grande y gracias a las autoridades del canal. Esto no es un acto de genuflexión, con alguna he tenido discusiones, miradas distintas, disímiles, de la realidad de la coyuntura, lo cual es bárbaro. Y aún, es la lógica, y aún en las diferencias, sí, pudimos trabajar. Yo estoy muy, pero muy feliz y muy agradecido con las autoridades de esta empresa. A mí este canal me cambió la vida. Este programa y este canal me cambiaron la vida. De verdad. Profesionalmente lo digo. Este canal y este programa me cambió la vida. Así que muy agradecido a todas las autoridades de la empresa. A todas. No voy a nombrar porque si no me tengo que nombrar a todas. Pero muy, muy agradecido, de verdad, por haber confiado en mí. Cuando yo venía de hacer un periodismo distinto de otro canal, también maravilloso. Así que estoy muy, pero muy agradecido con las autoridades de este canal. Pero, de verdad. Incluso en las diferencias, ¿sí? Porque yo siempre soy lo que creo que hay que abrazar las diferencias. Gracias a todos los muchachos de la técnica. Gracias, de verdad, chicos. Son unos campeones. Son el alma de este canal, de verdad. Son capos, capos todos. Gracias, Florcita. A Lu, mis productoras. A Ale Salinas, que se encargó al frente de este programa. Ya tanto hablamos de él. A Agustín Pérez Muñoz, que ahora está acá, que arrancó el programa con nosotros. Otro fenómeno. A muchos de los chicos que estuvieron con nosotros. A Piro. A Ariel Piro Santos, ¿sí? Que es el que hace los gráficos. Es un fenómeno. Otro tipo. Una calidad humana extraordinaria. A Gonzalito Prado, que nos estuvo acompañado durante todo el año. A Anahuel Suárez, que arrancó con nosotros. A Mariana Lavarra, que también estuvo trabajando con nosotros durante todo este año. A Croma, los chicos que hacen la... Sí, todos los chicos de edición, que son realmente maravillosos. A Vale Besio, que tanto me ayudó con el tema, que tanto nos... Bueno, que tanto me ayudó con la cuestión comercial. Sí, Vale es fundamental. Sí, nos permitió vivir y demás. Seguro me estoy olvidando de alguien. Pido disculpas. Ah, y ¿sabes qué? También a los conductores de este canal. Ahora está Jesse. A los conductores de este canal hay gente muy... Pero viste que acá hay egos, ¿no? Viste, vos te corres acá y se quiere llevar a otro. Es así. Sí, es así. Y acá los tipos todos muy cordiales de Antonio Laje. Bueno, Babi mismo, con la diferencia que hemos tenido. Marianito Jesse y demás. La verdad, una calidad humana ahí en este canal extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, feliz de haberlos acompañado durante todo este año. Que tengan una linda Navidad. Y, ¿saben qué? ¿Sí? No se me ocurre qué decir. Gracias. Básicamente, gracias. ¿Qué país? ¿Qué país? Nos veremos el año que viene. ¡Qué país!